Excelentísimo señor presidente de la Junta de Castilla y León, excelentísimo señor consejero de Sanidad, señoras y señores. El acto de la firma que acabamos de asistir y que rubrica el alcohuelto alcanzado entre el Gobierno de Castilla y León y la Fundación Amancio Ortega para la modernización del equipamiento tecnológico de la sanidad pública de esta comunidad es motivo de una profunda satisfacción para la institución en la que hoy tengo el honor de representar y muy especialmente para su presidente y fundador, don Amancio Ortega Gaona. Este acuerdo, que como ustedes saben se marca en un proyecto que alcanza a todas las comunidades autónomas de España, responde a la voluntad personal de nuestro fundador de colaborar en la mejora de la calidad de vida de sus conciudadanos y en este caso en un entorno tan sensible para ellos como es la salud. Permítame que haga una breve referencia al perfil de la Fundación Amancio Ortega, una institución que está claramente influida en su actuación por el espíritu y los principios que han guiado la trayectoria empresarial del propio Amancio Ortega. Los proyectos que impulsa la Fundación buscan siempre generar resultados que combinen un impacto relevante en largo plazo con la inmediatez en su aplicación y la agilidad en su ejecución. En esta misma línea de eficacia empresarial, la Fundación trata de priorizar soluciones eminentemente prácticas y prefiere identificarlas en aquellas áreas que supongan una mejora sensible e incontestable. Finalmente, su objetivo siempre es que sus actuaciones puedan beneficiar al mayor número posible de personas sin discriminación y limitaciones de ningún tipo. La aplicación de estos criterios ha sido una de las claves que explican también el éxito de los proyectos empresariales del propio Amancio Ortega, éxito que ha hecho posible la generación de decenas de miles de empleos de calidad, un elevado volumen de actividad inducida en su entorno y la correspondiente contribución al bienestar común. Es también este éxito empresarial el que ha permitido a Amancio Ortega poner en marcha su fundación, impulsar proyectos solidarios y, como en este caso, colaborar desinteresadamente con uno de los pilares de nuestro estado de bienestar. El acuerdo firmado hoy tiene como objetivo que la sanidad pública de Castilla y León pueda acelerar su modernización tecnológica en el ámbito de la oncología. Por su carácter práctico e inmediato y por el elevado número de ciudadanos que, por desgracia, a los que por desgracia afecta, ya sea directo o indirectamente, es un objetivo que sin duda concuerda con estos criterios que antes he expuesto. Actuar en el área de salud, además, supone reforzar uno de los logros más relevantes del estado de bienestar que nos hemos dotado en nuestro país, un sistema sanitario con un alcance universal y un nivel de calidad en sus prestaciones que le sitúan como uno de los mejores del mundo y un motivo de orgullo para todos los españoles. Quisiera destacar el apoyo decidido que hemos encontrado tanto en la presidencia de la Junta de Castilla y León como en los equipos técnicos de la Consejería de Sanidad, que ha sido clave para culminar este acuerdo. Permítame, por ello, finalizar trasladando al presidente de la Junta de Castilla y León en el agradecimiento personal de don Amancio Ortega por esta colaboración. Y junto a él, el agradecimiento nuestro, de nuestro fundador y todos cuantos formos parte de la institución, al consejero de Sanidad, a su equipo y al conjunto de profesionales de la Sanidad Castilla y Leonesa, que harán posible que los beneficios de este acuerdo lleguen a los ciudadanos. Para la Fundación Amancio Ortega es un honor poder contribuir en ello. Muchas gracias. Al señor Arnaul le acompañan Óscar Ortega, que es el director general de la Fundación, y Raúl Estradera, que es el director de comunicación. A todos ellos les reiteramos la bienvenida, de la misma manera que lo hacemos con los profesionales de la sanidad de nuestra comunidad, muy especialmente, como he dicho, en el campo de la atención oncológica, y también, como no, no puedo olvidar, es siempre un motivo de agradecimiento a los responsables y a los directivos de la sanidad pública, sanitarios. Queridas amigas y amigos, hace ya unos cuantos años, en un artículo dedicado a la responsabilidad social corporativa, tuve la ocasión de recordar que la labor de toda empresa es beneficiosa para el conjunto de la sociedad, al menos por tres motivos. El primero, porque genera empleo, que es, como creo que todos sabemos y coincidimos, el mayor bien social. Segundo, porque crea productos que interesan a la sociedad. Y tercero, porque con sus impuestos y con sus cotizaciones, como todos, contribuye al sostenimiento y a la mejora de los servicios y de las prestaciones del Estado, de la sociedad, del bienestar. Pero añadía que la responsabilidad social corporativa es un plus de esa aportación tan positiva que toda empresa hace a la sociedad de la que forma parte. Acordarán todos los presentes conmigo en qué alto grado es aplicable aquel razonamiento a un grupo como Inditex, una de las mayores empresas de España que hoy comercializa sus productos en los cinco continentes, que da empleo a más de 150.000 personas y que paga, como los demás, sus impuestos, pero sobre ese enorme volumen de actividad. Y que, además, desde el año 2001 ha puesto en marcha la Fundación Amancio Ortega, una entidad sin ánimo de lucro que viene contribuyendo a la realización de muy importantes proyectos sociales, educativos y científicos. Y que, justamente, en los últimos meses está desarrollando el que hasta ahora, hasta esta fecha, es su proyecto de mayor magnitud por su cuantía, por su repercusión en la población y también por la ilusión y el coraje que están poniendo en él. La aportación de 320 millones de euros para la renovación tecnológica del diagnóstico y tratamiento radioterapéutico, radioterápico del cáncer en los hospitales públicos de España. Un programa en cuyo marco acabamos de firmar este protocolo que va a permitir dotar a la sanidad pública de Castilla y León de nuevos equipamientos oncológicos por un importe de más de 18,2 millones de euros en estos próximos tres años que ahora comienzan. Por eso, yo creo que, en nombre de todos y en nombre de la comunidad, lo primero que procede a hacer en este acto es dar las gracias tanto a Inditex como a su fundación en las personas que hoy las representan. Y, por supuesto, a esa figura excepcional, no solo desde el punto de vista empresarial, que es Amancio Ortega, por cierto, con tantas y tan fuertes vinculaciones personales y familiares con nuestra tierra, del que además nos consta que este programa es, en muy buena medida, un empeño personal suyo. Dijo Chesterton, y no es mala la cita, que la mediocridad es estar ante la grandeza y no darse cuenta. Solo desde la mediocridad, en efecto, cabe rechazar la grandeza de una actuación como esta de la Fundación Amancio Ortega. Grandeza que tiene que ver, en primer lugar, con los destinatarios finales de esta actuación, de este programa, los enfermos de cáncer de Castilla y León. Más de 53.000 personas en nuestra comunidad, casi 10.000 de ellas con cáncer de mama. Y hablamos, por tanto, de una auténtica prioridad de nuestra política sanitaria, como se refleja claramente en el vigente plan de salud que aprobamos el año pasado. En materia de atención oncológica, cualquier mejora sustantiva repercute en la supervivencia y en la calidad de vida de muchas personas y, por extensión, de sus familias. No en vano, el cáncer es la segunda causa de muerte en España tras las enfermedades circulatorias y la primera causa de pérdida de años potenciales de vida. Y grandeza que tiene que ver, en segundo lugar, con las necesidades de financiación de la sanidad pública. Sin duda, como creo que todos sabemos, la competencia más compleja, más difícil, también la más apasionante, asignada a cualquier comunidad autónoma en el modelo político-constitucional que tenemos en España. Una competencia que por vocación es universal y gratuita, de demanda muy inelástica, estructural, en la que las mejoras que todos deseamos son tendencialmente ilimitadas y que a lo largo, especialmente de estos últimos años de dura y de larga crisis, ha venido siendo al mismo tiempo la máxima prioridad política, pero también hay que reconocerlo, empezando por los propios profesionales, la que ha sufrido las mayores tensiones presupuestarias. Así, esa máxima prioridad se expresa, por ejemplo, en nuestro reciente proyecto de presupuestos para el año 2017, donde la sanidad se dota en Castilla y León con 3.477 millones de euros, con un crecimiento del 5,4% sobre 2016, y que supone casi el 44% del gasto no financiero total de las consejerías de la Junta. Y esa tensión presupuestaria, que es la que nos ha llevado a exigir en la última y reciente conferencia de presidentes, que la sanidad, que sus necesidades de financiación, que la evolución de esta, tengan un capítulo propio en ese nuevo modelo de financiación autonómica en el que ya se está trabajando. Por eso, para esta prioridad sanitaria y en este contexto financiero, toda ayuda como la que hoy suscribimos es muy bien recibida. El programa de la Fundación Amancio Ortega parte de la base de que debe ser la política sanitaria de cada comunidad la que concrete el equipamiento a financiar y el destino del mismo. Esto me lleva ahora a un segundo capítulo de agradecimientos, dirigido en este caso a los profesionales y a los directivos sanitarios que estáis aquí presentes y por extensión a todos aquellos otros que representáis y que en este momento están prestando la asistencia, la atención. Gracias primero por vuestro trabajo diario, que hace, por ejemplo, que nuestro sistema público de salud sea capaz de prestar tratamiento radioterápico a más de 5.100 pacientes cada año y realizar, por ejemplo, más de 68.000 estudios de cribado de cáncer de cérvix, 102.000 colonoscopias, 181.000 mamografías, más de 800 estudios genéticos de cáncer de mama y ovario y otros 260 de cáncer de colon, además de 166.000 consultas hospitalarias de oncología y 120.000 tratamientos oncohematológicos en hospital de día. Todo ello, como digo, cada año. Una intensísima actividad de salud. Y gracias también porque estáis contribuyendo y queremos que lo sigáis haciendo y queremos que todavía más intensamente, con vuestro conocimiento, con vuestra experiencia y con vuestro consejo, a diseñar la política sanitaria en Castilla y León, en particular en materia de atención oncológica y más en particular aún en relación con los servicios de oncología radioterápica. Esto no significa abdicación de las obligaciones y de las competencias que como poderes públicos nos corresponden desde el Gobierno de la comunidad. Pero esto sí significa una voluntad de escucharos para acertar, para mucho más allá de criterios puramente económicos, acertar en la garantía de la calidad asistencial a los pacientes de cáncer, que es, yo creo, lo más importante. Diversos documentos de consenso en España, podría citar, por ejemplo, que en el año 2013 elaboraron junto al Ministerio de Sanidad 17 sociedades científicas, coinciden en señalar que estos servicios requieren una planificación regional. Nosotros estamos, precisamente, impulsando esa planificación, una estrategia para cinco años con la activa participación de quienes más sabéis, del Consejo de Colegios Médicos de Castilla y León, de la Asociación de Oncólogos Médicos de la Comunidad y, muy especialmente, de los jefes de radiología y de radiofísica de nuestros hospitales públicos, todos los cuales formáis parte de un grupo asesor y habéis ya elaborado un documento de consenso para la mejora de la oncología radioterápica en Castilla y León. Es, precisamente, en el marco de ese documento de consenso y del diálogo que vamos a seguir manteniendo con vosotros para su desarrollo y también para valorar cada una de las iniciativas sociales, ciudadanas y profesionales que en este ámbito se planteen en el que se van a utilizar los recursos que, a partir de ahora, nos aporta la Fundación Amancio Ortega. En concreto, en aquel documento elaborado por el grupo asesor, ponéis énfasis, entre otros, en dos aspectos. Por un lado, la consolidación y la potenciación de los servicios de oncología radioterápica de nuestra comunidad. Y, por otro, asegurar y facilitar el acceso a todos los ciudadanos que lo precisen a las últimas y más avanzadas tecnologías de radioterapia. Yo no puedo, en este punto, más que relacionar estos dos grandes objetivos definidos en ese documento de consenso con algunas de las recomendaciones a las que ayer mismo se refería el Procurador del Común de Castilla y León en el informe presentado ante las Cortes de Castilla y León. Mirad, allí señalaba, y creo que todos estamos totalmente de acuerdo, en la prioridad que en esta materia deben tener los criterios de asistencia sanitaria efectiva, de calidad de esa asistencia, de garantía de acceso a la misma, y también los criterios médicos y los científicos frente a los criterios de mera eficiencia económica. Y pienso que esto es precisamente lo que garantiza el trabajo del grupo de expertos, del grupo de profesionales que ya se ha constituido. Y, en segundo lugar, insistía, porque es una evidencia aquí y en otras comunidades autónomas, como lo es en el conjunto de la Nación de España, la importancia de las ayudas por desplazamiento, alojamiento y manutención para evitar situaciones de desigualdad en el acceso a las llamadas unidades o servicios de referencia que deben existir, que existen, en el sistema sanitario de Castilla y León y en el sistema sanitario español. Y por eso es tan importante la actualización y la ampliación de esas ayudas que estamos también emprendiendo de vuestra mano. Pues bien, todo esto va a ser lo que va a marcar precisamente el destino de estos 18,2 millones de euros. Consolidar y potenciar los cinco servicios de oncología, cuatro servicios más una unidad radioterápica de los que disponemos. Garantizar que todos los ciudadanos que lo necesiten van a poder acceder a las tecnologías más avanzadas hoy disponibles para conseguir diagnósticos más eficaces y precisos y para mejorar también las tasas de supervivencia y de calidad de vida de las personas con cáncer, que ciertamente ya vienen aumentando y de manera notable gracias a vuestros esfuerzos en los últimos años. Todo ello conforme al plan de equipamiento, diagnóstico y terapéutico para el abordaje integral del cáncer en Castilla y León, que se va a concretar. En primer lugar, en la mejora de los equipos existentes en los cinco servicios de oncología radioterápica de la red pública de la comunidad, a través de la adquisición y puesta en marcha de seis nuevos aceleradores lineales. En las unidades de radioterapia ubicadas en Salamanca 2, Valladolid 2, León y Zamora, junto con la actualización de otros dos aceleradores en Salamanca y Valladolid y también la adquisición de un sistema de radioterapia intraoperatoria móvil que estará sito en Salamanca. Y en segundo lugar, con la adquisición de 21 mamógrafos digitales de última generación, que se emplearán tanto para renovar los que se utilizan en el programa de detención precoz del cáncer de mama, como para mejorar los que se utilizan para la realización de mamografías diagnósticas y que en este caso van a beneficiar directamente a todas las provincias. Dos en Ávila, dos en Burgos, cuatro en León, dos en Palencia, tres en Salamanca, dos en Segovia, dos en Soria, dos en Valladolid y dos en Zamora. Damos continuidad así a la línea de trabajo que venimos impulsando a lo largo de todos estos últimos años. Yo creo que hoy, desde la modestia y desde la ilimitación, cabe recordar que en el año 2002, cuando se le transfiere el Insalud a la comunidad, existían en Castilla y León sólo cuatro aceleradores lineales. Hoy existen 11, un parque que prácticamente vamos a renovar en estos tres próximos años gracias al protocolo firmado hoy. En el caso de los mamógrafos, la renovación va a alcanzar a 21 de los 34 mamógrafos existentes. Por último, cabe en este punto recordar también que los últimos datos de la Sociedad Española de Oncología Radioterapica dicen que tenemos una tasa de aceleradores lineales en hospitales públicos mejor que la media nacional, 4,45 por millón de habitantes frente a 3,36 de media en España. El equipamiento a adquirir, lo sabéis vosotros mucho mejor que yo, tiene numerosas ventajas para los pacientes. Los nuevos mamógrafos con tomosíntesis permiten visualizar la mama en 3D posibilitando un diagnóstico más preciso con dosis de radiación iguales o menores a las de la mamografía convencional. Los nuevos aceleradores adaptan el haz de radiación y su intensidad a la forma del tumor y a las estructuras adyacentes, reduciendo los efectos secundarios y en algunos casos el número de sesiones, coadyuvando de esta manera también a solucionar uno de los problemas que más repercusión social tienen como es el de las listas de espera. El sistema de radioterapia intraoperatoria móvil reduce el tiempo total de tratamiento y elimina complicaciones. En definitiva, mayor calidad en diagnósticos y tratamientos, con equidad para todos los ciudadanos en el acceso a estas nuevas tecnologías y con mejoras en la humanización de la asistencia, por ejemplo, con la reducción de desplazamientos asociada a la disminución del número de sesiones necesarias. Todo ello se suma a las actuaciones que, como ya he indicado, venimos realizando también en virtud de vuestros consejos. Por ejemplo, para la mejora de las condiciones de transporte, me quiero referir aquí al acuerdo con la Asociación Española contra el Cáncer para garantizar tiempos máximos de transporte, mejora de la ratio de pacientes por ambulancia y también mejora de las ayudas al desplazamiento, la mejora de la gestión con la creación de esa figura de la enfermera o enfermero, gestor o gestora de casos y finalmente con el avance en las prestaciones hoteleras, en el que ya disponemos hoy de pisos conveniados con la propia Asociación contra el Cáncer en Burgos, en Salamanca y Valladolid y estamos a punto de firmar con ellos un convenio para que gestione contra el pago público estancias hosteleras para los pacientes desplazados. Además, no podemos olvidar que en materia de investigación oncológica y siempre con la necesidad y la obligación de mejorar y ampliar estamos implantando el modelo de unidades de innovación ultimando los trabajos para la entrada en funcionamiento de la Fundación Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca y sentando las bases de la red de investigación clínica oncológica de Castilla y León que potenciará las alianzas entre los servicios oncológicos hospitalarios y los centros de investigación más activos como son el Ipsal y el Centro de Investigación del Cáncer ambos ubicados también en Salamanca. Toda ayuda en este camino es necesaria importante y bienvenida. Por eso quiero reiterar mi agradecimiento a la Fundación Amancio Ortega por su generosa contribución que desde luego muchas personas no van a olvidar y eso es lo importante. Y también mi agradecimiento a los profesionales que con su esfuerzo que con su vocación que con sus renuncias que con sus sacrificios día a día trabajáis en este ámbito por esa dedicación y por ese esfuerzo. Con la investigación con la prevención con el diagnóstico precoz y la asistencia de calidad estáis consiguiendo curar totalmente muchos casos y siempre siempre aumentar la supervivencia y por tanto la esperanza frente al cáncer. Objetivos que merecen todos los empeños y objetivos que merecen el profundo agradecimiento de la comunidad que hoy os expresa su presidente. Muchas gracias.